Hola, buenos días amigos, saludos y ahora estamos haciendo una caminata en una montaña que está aquí en el pueblo de Piolanc está al lado de la ciudad donde nosotros vivimos, Orange y pues hemos decidido hacer una caminata esta mañana por aquí bueno y de paso pues ya saben que me gusta hacer los videos para compartirlos con ustedes y de pronto el orangután le dijo a la orangutana de pronto el orangután le dijo a la orangutana termina ya tu banana, te invito a pasear en liana ¡Chilo, orangutana! ¡Chilo, orangutana! ¡Chilo, orangutana! El orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana se fueron a vacilar al bar de la Monahuana se fueron a vacilar al bar de la Monahuana y entre pocos y carana volvieron por la mañana El orangutana, cayóse el orangután rendido sobre la rama cayóse el orangután rendido sobre la rama y la pobre orangutana los pies en la palangana 2010 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!